Y nos han dicho que si donde los compramos, que si donde los venden, les dijimos que no. No me gusta tirar mucha barra ni nada, pero pues aquí se nota que eres su tío favorito, ¿no? Para nuestro hijo en un futuro cuando él lo pueda ver en YouTube, si es que... Sí, Gael, queremos que veas este video cuando estés más grande, de que te festejamos tus tres años. Esperemos que más adelante, pues año por año, podamos seguir festejándole. Y ya tocó aquí ir a la bolsita de dulce, del golpecito de Gael. ¡Gracias! 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 Y pues, para nuestro hijo en un futuro cuando él lo pueda ver en YouTube, si es que... Sí, Gael, queremos que veas este video cuando estés más grande, de que te festejamos tus tres años. Entonces, que todos los que estamos aquí, todos los que vinieron a acompañarte en este día tan especial. Que hoy no es tu cumpleaños, pero falta muy poquito, entonces decidimos hacerlo antecito por la fecha. Eso es lo de menos. Lo importante es la fiesta. Cheque. Quédese a ver todo lo bonito que tenemos para nuestro hijo Gael. Nuestros invitados. Y disfrútenlo. Yo no traje regalos, pero voy a comer foto. Muérdale, muérdale. Yo hice manzanitas con chile. Ok, no las compré. Feel like you were gone. It's all the things you've never shown. They are all the things out. Y llegan las compré. Y llegan las compré. Pues todos se la están pasando muy bien, están degustando de todo lo que pusimos para comer, de chucherías Y pues nos han preguntado mucho por... Bueno, nos han chuleado mucho nuestros outfits, el traje de Gael Y nos han dicho que si de dónde los compramos, que si de dónde los venden Les dijimos que no, que todo esto es creación Todo esto es creación de la abuela, de la mamá de Brianda Su abuelita Neti nos hizo todo lo que es el traje de Gael Nuestras chamarras, así todo, pues con mucho amor Y cabe aclarar que lo hizo en cuánto tiempo, una semana menos El martes, es como una semana Tenemos muy poco que llegamos del viaje Y llegando del viaje organizamos todo de rayo, de rayo McQueen De hecho ayer contraté cosas y antier otras cosas, o sea, no teníamos casi nada No, antes de llegar, llegamos del viaje y no teníamos absolutamente nada Nomás dijimos, le vamos a hacer un pastelito a Gael o algo Yo creo que ahí en la casa, porque ya no nos van a dar los tiempos Pero pues gracias a Dios todo se acomodó Hubo muchas cosas disponibles para nosotros Y pues aquí está el evento para él Sí, y queremos aprovechar para felicitar y que quede en este video Nuestra felicitación para Gael Hijo, no existe algo que no hagamos nosotros por ti Ya te vas a dar cuenta más adelante, mi amor Que lo que tú quieras, vamos a tratar de dártelo Muchas felicidades Te lo dice tu papá Espero cuando estés grande lo veas y digas ¡Wow! Mi papá se la rifa De todo nuestro esfuerzo, de todos los días No nada más hoy, es porque seas un niño feliz y que tengas una infancia bonita Te amamos Y lo amamos mucho Te amamos mucho Hola Gael, yo soy tu digno Kevin Espero que te lo hayas pasado muy feliz y muy contento hoy en tu cumpleaños Hola mi niño, ese es mi perro chato para mí Espero que te la pases muy 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 hermosa este viejo Hola yo soy abuela de Gael, abuela materna Estoy muy feliz de tener a mi nieto, es muy cariñoso conmigo, me quiere, me ama Fue una gran felicidad cuando me dijeron que iba a tener mi primer nieto Que los nietos se quieren muy diferente a los hijos porque uno es muy alcahuete con ellos Y la verdad estoy muy feliz y bien agradecida con Dios los santos Con mi nuera Brianda, muy buena nuera, mi hijo muy buen hijo, buen esposo, buen papá Y pues felicidades Gael, te quiero mucho tu abuela Hola Gael, yo soy mi abuela, fue la ilusión más grande cuando nació mi niño Es el tesoro que tenemos más grande, lo amamos con todo el corazón ese bebé Mucha felicidad de mi niño Hola Gael, pues yo soy tu tía Maybé Estoy muy feliz que hoy estamos celebrando tus tres años Mi primer sobrino, mi primer niño La verdad es como un hijo para mí, ya que se llevan muy poquito él y Valdomero Me hace tan feliz verlos juntos cuando juegan Son uno para el otro, o sea, es como si fueran unos hermanos y ve que uno está haciendo algo El otro también lo quiere hacer, así que espero que estés pasando un feliz cumpleaños Al lado de las personas que te queremos mucho Sabes que aquí está tu tía para todo y siempre va a estar Que te ama con todo su corazón y te amo, Valdomero Hola Gael, felicidades en tu cumple, hijo Ya sabes que eres de los consentidos papi Te queremos mucho, un abrazo bien fuerte, que la pases muy bien y cumplas muchísimo Buenas tardes, aquí estamos en el tercer aniversario de mi sobrino Gael El mayor de todos los sobrinos, sobrinietos por así decirlo que tengo Hijo, pues espero que algún día que mires este video Te sientas muy dichoso por el amor que te tienen tus padres Que te tocaron unos excelentes padres Por todos los que siempre hemos estado contigo en tu crecimiento Y que esa sonrisa que tienes, esa chispita que tienes Nunca se pierda, que es lo que te caracteriza Que pases un feliz cumpleaños, te amo Mira, aquí la cámara, a la cámara La cámara, un besito a tu tío Pues aquí estamos celebrando el cumpleaños número 3 de Gael Amado Y pues no me gusta tirar mucha barra ni nada Pero pues aquí se nota que eres su tío favorito, ¿no? Así que aquí la andamos pasando al 100 Esperando que cumpla muchos años mami perrón Y a la hora de subir un gordo bar, si ya se la saben No sabía cuántos años cumplía Un besito a su tío Tanto que lo quiere Ay, cómo lo quiere su tío Mira a mí, dame un besito a mí Dame un besito a mí A su tío, a su tío, a su tío Me sentí traicionada Ahí te vas a quedar pasada Venga, sigo a su tío Ahí se va a quedar Gael, pues yo soy tu tío Marquitos El día de hoy Y que estás cumpliendo Si no me equivoco Tres años Estamos aquí en tu fiesta Muy contentos todos Porque pues estás cumpliendo Un año más de vida Esperando que cumplas Muchos años más de vida Llenos de buena salud Y de felicidad Y pues aquí andamos A la puta orden, mijo Ánimo A que pases a la área del pastel Quedadra, eh Gael, soy tu tío Hurtado Espero ahorita te la esté pasando Lo mejor Ahí andas quebrando la piñata Yo sé que no te vas a acordar De este video Cuando lo mires Pero espero Crezcas muy sano Muy fuerte Y sobre todo Muy feliz con tu familia Gael, soy tu tío Paúl Espero que te estés pasando Un feliz cumpleaños Y que sigas cumpliendo Muchos años más Hola Gael, soy tu tío Arnoldo Y de este cumpleaños Te deseo muchas felicidades Y excelente que lo estés pasando Aquí con tus seres queridos Familiares y todos Y venimos a acompañarte Hola Gael Feliz cumpleaños Soy tu tío Toro A lo mejor tu ahorita no me ubicas Pero cuando estés grande No vas a ubicar Un fuerte abrazo Que sigas teniendo Un cumpleaños bonito como este Y algún día Vamos a festejar también En el Rain Roll Tu cumpleaños Cuando estés más grande Saludos Despierta, Gael, despierta Un día que ya amaneció Ya los canta y los canta La luna ya se metió ¡Gael, despierta, 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 desp el tío favorito no podía faltar el golpe no cabía el sobrecito de lo gordo que iba entrando le tocó las bolsas buenas soy el tío favorito? claro está, no hay nada que alegar nada, nada, la neta que no, nada queremos agradecer a todos los que nos acompañaron estamos muy contentos porque la fiesta salió como lo esperábamos si todo estuvo muy bonito pues todas las personas que vinieron hoy son personas que quieren mucho a Gael y que nos quieren mucho a nosotros estamos muy felices de que hayan estado con nosotros en este día tan especial para nosotros esperemos y más adelante pues año por año podamos seguir festejándole y ya tocó aquí ir a la bolsita de dulce del golpecito de Gael entonces pues sin más que decir les agradezco a todos infinitamente sobre todo a mi amigo camarógrafo porque vino a cubrirme el evento en esta ocasión y aprovechando que es mi primer video frente a estas cámaras nunca había grabado ni yo siempre que el Gael grabó o sea que salgo el video de él pues graba él con el celular entonces es la primera vez que me graba así alguien con cámara y pues gracias al ángel y a su equipo que vino con él y lo apoyó muchas gracias a todos a todos a todos a todos a todos